Yo no sé cómo que un regidor y más del Partido de la Liberación Dominicana puede decir que el ayuntamiento está quebrado, por Dios. Si estuviera quebrado, tuviéramos vertederos, no los 400 vertederos que dejó Iveto, tuviéramos la ciudad, el vertedero en Santiago. Nosotros tenemos un ayuntamiento funcionando como normalmente funciona desde que Abel Martín entró, con una gran gerencia. Gracias por ver el video.